¿Cómo están? Perfecto. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos has traído hoy? Algo para divertirnos. Tenemos como mini camas elásticas. Así es, así es. Mini tram. Mini tram, perfecto. Así vamos a trabajar. Es súper divertida la clase que vamos a hacer hoy. Muy bien. Es como si nos transformáramos en niñas. Me encanta. Así que a la vez que entrenamos. A saltar. A saltar se ha dicho. Vamos. Te voy a contar algo para que tengamos en cuenta, Clarín. No te vas a caer, no pasa nada, hay que tener confianza en el mini tram. La idea es que no te vayas a los bordes, ¿sí? Vamos a saltar bien en el medio. Vamos a estar siempre centradas. Perfecto. Estamos, vamos a hacer una pequeña entrada en calor. Dale. Después una pequeñísima coreografía. Ay, me encantó. Y hay como clases específicas de esto. Hay clases específicas. Ay, qué divertido. Vamos a hacer tan solo siete minutitos. Bien. La clase dura una hora. Hay que bancarse una hora saltando, ¿eh? Así que hay que bancarse una hora. Pero, bueno, nada, hay distintas intensidades para personas que están más entrenadas y otras que recién inician, así que todo el mundo lo puede hacer. Perfecto. ¿Estás lista, Clarín? Sí, listísima. Vamos a empezar entonces. Entonces, separa tus piernas. Hace un gran rol de hombros. Uno más. Toma aire arriba. Que empezamos a trabajar. Adelante. Largamos el aire adelante. Flexionamos las rodillas. Y ya estamos listas para nuestra canción. Vamos. Así que subimos. ¿Sí? Y empezamos a trotar para entrar en calor. Perfecto. Bien arriba las rodillas. Un poquito más. Eso es. Vamos a hacer corridas dobles, ¿sí? Dos veces. Dos y dos. Dos y dos. Lo más arriba que puedas elevar tus rodillas. Eso es. A la altura del ombligo. Muy bien. Corridas simples. Corro, corro, corro. Bien arriba. Vamos a llevar los talones a la cola para entrar en calor. ¿Sí? A la cola acá, Clarín. Talón a la cola. Voy hacia un lado. Y voy hacia el otro. Hundí tus zapatillas hacia el piso. Más que saltar, lo hundimos. ¿Sí? Una vez más. Vamos. A correr. Corro, Clarín. Dale que es la entrada en calor. Bien arriba. Eso es. Me encanta, fui divertido. Muy bien. Vamos, dale, Clarín. O sea, si bien me estoy agitando ya, es divertido, chicos. La estoy pasando bien. Es divertido, divertido. Mirá, vas a abrir dos veces y cerrar. Dos abro, dos cierro. Dos abro, dos cierro. Eso es. Abro y cierro. Bien, Clarín. Dos y dos. A correr. Corro. Bien arriba. Vas a hacer simples, simples, dobles. Mirame. Simple, simples, dos. Y simple, simples, dos. Simple, simples, dos. ¿Qué tal si nos dobles? Aplaudís, Clarín. Dos. Simple, simple, dos. Simple, simple, dos. Eso. Bien arriba. Eso. Bien. Y este touch. Lo usamos para descansar. Bien. Voy y vuelvo. Respiro. El talón se va al frente. Toco el talón. Toco el talón. Ahora se lo clarí. Doble, dos. Y dos. Dos y dos. Eso. ¿Estamos bien, Clarín? Re bien. Muy bien. Vamos a hacer entonces una corrida más. Bien arriba. Ahora. Corro. Corro. Vamos a ver todo el estudio. Así que cuatro corridas a cada lado. Dale. A ver a Lucas. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Vuelvo. Cuatro. Tres. Última corrida. Acelera acá, Clarín. Ah, acá. Dale. Répegate. Esprego. Dale. Dale. Son 15 segundos. Acelerala, Clarín. No, acá me estoy muriendo, chicos. Estoy dejando la vida. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Estén. Touch. Respiro. Respiro. Bien, Clarín. Último minuto. Vamos. Vamos. Se da más laterales. Estás recuperada. Sí. Seguiste bien. Dos. Y dos. Para el lado. Para el otro. Traten de que todo el pie se apoye en el minicram. Sí, a los desortes. Corre. Corro. Corro. Bien. Bajamos la intensidad con un chacha. Voy y vuelvo. El pie toca el minicram. Toco y vuelvo. Cuatro. Tres. Dos. Alba y Clarín. Bien. Bajamos. Eso. ¿Estamos bien? De diez. Muy bien. Tomá mucho aire arriba. Inhalo. Exhalo abajo. Eso es. Muy bien. Por detrás te vas a bajar. Atrás. Vas a poner solamente el talón en el piso. Tomá aire de vuelta. Y adelante. Exhalo. Sin flexionar la rodilla. Manténla extendida. Eso es. Cambiamos. La otra. Tomá aire. Y exhalo adelante. Lo quita la cabeza. Eso es. Vamos a estirar. Vamos a estirar cuádriceps. Vamos. 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 Lleva el talón a la cola. Manténete derechita. Sin separar la rodilla. Sin separar la rodilla de la otra pierna. Cambiamos. Cambiamos la otra. Bien derechita. Bien derechita. Equilibrio. Bien, Clary. Es un ejercicio súper beneficioso para quemar muchas calorías, bajar de peso, digamos, el objetivo principal. Como es una superficie elástica, no hay problemas con nuestras articulaciones. Con las articulaciones. Claro. De cadera, rodillas, tobillos. Así que todo el mundo la puede hacer. Me encantó. Excelente. Gracias, Clary. Gracias, Caro. Un gusto tenerte por aquí. Como siempre, bueno, aprobar esta actividad está buenísima. La encuentran a Caro en las redes sociales como BioGym, Caro Mereta. De esta manera para dejarle un mensajito, ir a tomar clases con la profe, que es lo más. Gracias. Ahí estamos viendo el Instagram. Gracias.